El sismo registrado la mañana de este jueves, alrededor de 1320 altavoces no se activaron, informó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva. El funcionario adelantó que se realizarán las revisiones pertinentes, a fin de determinar la razón por la que no se funcionaron. La falla en los altavoces representa un 12% del total de los equipos con los que cuenta el sistema de alerta sísmica. El sismo de esta mañana un sismo de magnitud 5.9 sacudió nuevamente el país a las 8.31 horas. El Servicio Sismológico Nacional SSN detalló que el epicentro se localizó a 9 kilómetros al noroeste de Oahuapan de León, Oaxaca, y fue perceptible en la capital mexicana. El sismo ocurre justo a 10 meses de la emergencia vivida por el sismo de septiembre pasado. Sin daños Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, informó que se activaron los protocolos de emergencia. Tras el sismo ya hasta el momento no se reportan daños en ningún estado. En redes sociales, circulan videos en los que se registró el movimiento telúrico. Más noticias en MSN Así fue la evacuación tras el sismo de 5.9 grados. Video del Universal Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente Así fue la evacuación tras el sismo de 5.9 grados El Servicio Sismológico Nacional informó que el epicentro fue en Oahuapan de León, Oaxaca y el Universal registraron la ayuda, pero no el uso de recursos fluye apoyo a cuenta gotas para damnificados de Xochimilco. En San Gregorio a Tlapulco cuestionan elección de beneficiario el Universal Primaria Remodelada, en riesgo por iglesia 10 meses del temblor. Las obras en la Primaria Italia están avanzando y casi quedan concluidas del Universal. Un cancelar 00036 Configuración desactivado HDHQS De lo así fue la evacuación tras el sismo de 5.9 grados Así fue la evacuación tras el sismo de 5.9 grados Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Así fue la evacuación tras el sismo de 5.9 grados El Universal 036 Registraron la ayuda, pero no el uso de recursos del Universal 4 9 Primaria Remodelada, en riesgo por iglesia El Universal 1 a 58 La verdad de palazuelos sobre la serie de Luis Miel Universal 3 2 Almohadilla El Sierra en el Universal El Universal 057 Arte Huichol busca récord Guinness El Universal 046 Nacen dos nuevos leones en zoológico de Tlaxcala El Universal 1 a 20 Con los de enfrente La austeridad exiliará al talento del gabinete El Universal 28 2.04 Nicaragua Tres meses de crisis política El Universal 1 a 40 América no descarta sumar otro refuerzo El Universal 1 a 28 Pide congreso a salud Valorar si hay epidemia de influenza en Yucatán El Universal 057 Celebran misa de cuerpo presente de personas asesinadas en Emboscada en Oaxaca El Universal 037 En 30 segundos asaltan una cafetería en Benito Juárez El Universal 049 Captan robo a pasajeros de conviente cama Que el Universal 1 a 40 Los 12 niños que estuvieron atrapados en Cueva de Tailandia Salen del hospital El Universal 049 Sánchez Cordero Tengo carta abierta de AMLO Para pacificar al país del Universal 046 Relativo de Tailandia Clue Tekstre Lorraine Eloper El 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 ¡Gracias!